Pese a la indiferencia que aún existe por cuidar el medio ambiente, en nuestra ciudad los escolares de los niveles de inicial, primaria y secundaria continúan mostrando su preocupación por este tema. Lo demostraron en un pasacalle donde presentaron una serie de usos que se le puede dar al material reciclable. A lo largo de la avenida Lusuriaga, cientos de escolares desfilaron en trajes elaborados a base de periódicos y plásticos adornados con CDs y otros. Los entusiastas niños de nivel inicial mostraron sus juguetes que a diario utilizan en las clases hechas a base de plásticos y botellas que en casa ya no se utilizan. Asimismo, un niño llamó la atención de propios extraños vestidos de un vehículo que al ponerse al suelo daba la transformación de un trailer, simulando a la película Los Transformers. A ver, profesor, cuéntanos una bonita iniciativa que han hecho ustedes como parte de esta día mundial. ¿Qué consiste la elaboración que han hecho con material reciclable? Sí, bueno, se trata de la película de Transformers. Con los papás, con los papás muy bien, hemos apoyado, con los pieditos, dando un pie, ayudando, que se puede, tantas cosas se puede hacer como material reciclado en vez de ensuciar la calle. Es una iniciativa para los jóvenes. De esta manera, en nuestra ciudad se celebró el Día Mundial del Ambiente con un pasacalle de sensibilización a la población para que pueda contribuir en casa del cuidado del medioambiente al reciclar. Sin embargo, pese a los esfuerzos de varios sectores para cuidar el medioambiente, a lo largo del paso del río Kukai, luce lleno de basura, ya que se ha convertido en un botadero de residuos sólidos como llantas.